Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Andrés Gómez el paleta en multitudinario cierre de campaña política rumbo a la presidencia de Tonalá. Unidad y éxito en gira de Eduardo Ramírez en la costa chiapaneca. Judí Torres. Queremos que Manaco nos devuelva los 950 mil pesos del Copladen de Noyola. Denuncian en Tonalá. Eduardo Ramírez Aguilar cierra con éxito rotundo su campaña electoral en Tapachula. En Chiapas continúa intensa ola de calor. Martes será uno de los días con la temperatura más alta. Alerta gobernador Rutilio Escandón. Se equipan unidades médicas para fortalecer integralmente la salud bucal en Chiapas. Señala Rutilio Escandón. Piden apoyo para localizar a joven que fue presuntamente levantado por sujetos desconocidos. Dictan sentencia condenatoria para responsable del delito contra la salud en Tonalá. Se registra choque entre taxista y motociclista en Tonalá. Habitantes realizan bloqueo en la entrada de la polca de Tonalá. No te olvides de compartir este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.